Hola, hola a todos. Buenas tardes, soy la profesora Julia, grabando este video para la 5ª de la escuela de Irma Delfina Elementary. Espero que estén todos bien en casa. Recuerda, esto es el momento de estar en casa, esto es el momento de ser responsable, esto es el momento de estar y ayudar a nuestros padres en casa y hacer nuestras tareas. Recuerda, esto no es hora de vacaciones, pero es una emergencia sanitaria. Es una emergencia de salud porque es un virus de COVID-19. Por favor, niños, esto es el momento de estar responsables. Muy bien, chicos, pues aquí estamos de nuevo. Esta es la primera grabación, o mejor dicho, la segunda, porque aquí entre nos me equivoqué del libro. Entonces, el primer video no es válido porque me confundí del libro y agarré el del año pasado. Así que, esta vez, pues con fe de erratas rectificando libro Think5. ¿Verdad? Aquí está el libro. Ahora sí, espero no equivocarme. Gracias a la mamita que se puso en contacto conmigo para hacerme la aclaración. Y bueno, aquí estamos de nuevo grabando el video guía para quinto grado. Es tiempo de ser responsable, chicos. Es tiempo de quedarse en casa. ¿Verdad? Hay que lavarse las manos. Acuérdense, no son vacaciones. Esto es una emergencia sanitaria y por eso tenemos que estar en casa. ¿Verdad? Hay que ayudar a nuestros padres con las labores de la casa, pero también hay que hacer nuestras tareas de la escuela. ¿Verdad? Pues muy bien, vamos a empezar esta primera clase. Necesitamos tener a mano nuestro libro, ¿verdad? Think5 y también tener a mano nuestro reader, el reader book, que es el librito de lectura, es el libro pequeño, ¿verdad? Lo tenemos que tener a mano, ¿verdad? Lo vamos a usar, vamos a conocer la historia de un hombre que se llamó Robert O'Hara Burke. The Diary of Robert O'Hara Burke. Victorian Exploration Expedition 1860. Esto es en el continente australiano, ¿verdad? Todo esto sucedió en Australia. Página 99, página 99. Bueno, esto lo vamos a dejar por el momento y vamos a empezar con nuestro libro. Vamos a empezar con las actividades del libro, page 52, en la página 52. Ve por tu libro, busca tu página 52. Mientras, apagamos aquí la música. We're turning off the music. Ok, vamos a empezar entonces. Tenemos aquí la planeación. No te asustes. Es una planeación para ocho días. No te espantes. No entres en pánico. Parece que estoy viendo la cara de Giovanni, ¿verdad? Por allá asustado. La cara de Eduardo, de Jimena y de todos los demás. Aquí está. Muy bien. Entonces, no se asusten. Ahí a Fernandita. ¿Quién más? Inés, María Inés, Sadaí, Shirley. No se me espanten. No se me espanten. Es una planeación para ocho días. Aquí está. Pero siguiendo el video, tú lo puedes ir dosificando. El video es una guía para hacer cada una de estas. Si te aplicas, lo puedes hacer hasta en un día. Si quieres hacer una actividad por día, está bien. Pero nomás no te tardes. No voy a hacer que termine la pandemia y tú todavía no hayas terminado. O sea que ya les conozco. Ya les conozco. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Page 52. Página 52 del libro. ¿Qué vamos a hacer aquí? Match the columns. Match. Acuérdate. ¿Qué quiere decir match? Vamos a unir, ¿verdad? Vamos a unir. Y este, vamos a observar las tres imágenes de estos chicos. Aquí tenemos a tres niños. Three kids. One, two, three. Tenemos los nombres de esos chicos. Mohamed, Li-Yan, Pierre. Tenemos aquí los nombres de tres países. China, France, Egypt. Y tenemos tres imágenes de sitios o lugares representativos de cada uno de esos países. Eiffel Tower, the pyramids of Giza, the Great Wall. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a unir las columnas. Yo aquí hice un ejemplo. Escogí a Mohamed, que es este morenito. Number three, Mohamed. Entonces, puse aquí sobre la rayita number three. Lo puse en amarillo para que te des cuenta. Mohamed, number three. Lo uní con Egypt, Egipto. Y luego, las pirámides de Pyramids of Giza. Las pirámides de Giza, la gran pirámide de Egipto. Aquí vemos a la efigie. ¿Ok? Entonces, se llama Mohamed, vive en Egipto. Y una zona representativa de Egipto son las pirámides de Giza. Muy bien. Nos queda uno y dos. Li Yan. ¿Quién será Li Yan? Pues la número uno, ¿no? Observa, es una chinita, ¿verdad? Una niña asiática. Entonces, vas a poner uno. ¿De dónde es? China. Uno. Y un lugar representativo de China es The Great Wall, la gran muralla china. Aquí vas a poner el uno. Y el otro, pues ya es fácil. El número dos. Y ahí tú lo completas. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Select one of the children. Complete the email using his or her information. Yo antes escogí a Mohamed. Entonces, ya seleccioné a Mohamed. Y voy a completar el email usando la información de Mohamed. Hello, my name is Mohamed. Lo vas a poner aquí. Ten cuidado al copiar. Por favor, fíjense muy bien al copiar. Traten de hacer su trabajito limpio, con buena letra. Y vean cómo se escribe para que no le falte ninguna letra a la palabra. Acuérdense que eso es muy importante. Be careful with your writing and do your work in the cleanest way possible. Y haz tu trabajo de la forma más limpia posible. Muy bien. Entonces, my name is Mohamed. I would like to be your friend. I live in Egypt. My hair is black. My eyes are black. Mi cabello es negro. Aquí, acuérdate, hay que revisar el writing. Hay que revisar cómo se escriben los colores en inglés. Acuérdate que no puedes poner nada en español. My hair is black. My eyes are black. Egypt. Egypt. Egypt está hablando de su país. It's a very nice place. Egipto es un lugar muy agradable. You can visit the pyramids of Giza. Puedes visitar las pirámides en Giza. Where do you live? ¿Dónde vives? What is your favorite place there? ¿Cuál es tu lugar favorito? Allá. Tell me something about you. Dime algo. Háblame de ti. Best wishes. Mis mejores deseos. Mohamed. Ok. Entonces, answer the email. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Completamos este ejercicio y hasta ahí lo dejamos. Pasamos al siguiente. Close a country. Escoge un país. Aquí tenemos a the United States of America, los Estados Unidos. Mexico or country. Estados Unidos es esto, ¿eh? Lo que pasa es que aquí pusieron encima, muy arriba. En Canadá pusieron la bandera de Estados Unidos. Pero esto de aquí que estoy señalando, esto de aquí es Estados Unidos. Y este pedazo de aquí también es Estados Unidos. Es Alaska. Entonces, la banderita de Estados Unidos debería estar aquí. México, este país de aquí que tiene forma de cuerno de la abundancia. Pero antiguamente así explicaban en los libros de texto que México tenía la forma de un cuerno de la abundancia. Entonces, la bandera de México debería estar por acá. Tenemos aquí a Francia. Este país que está aquí. Esto de aquí es la península ibérica. Y esto de aquí es Francia. La bandera de Francia debería estar por acá. Los países árabes. Todo esto. Todo esto es Medio Oriente. Países árabes. China. Todo esto de aquí es China. Esto. Todo esto de acá es China. Porque todo esto de aquí es Rusia. Esto azulito es China. Y aquí es Australia. Donde está esta isla, ¿verdad? Es la... es Australia. También es tan grande que se dice que es un continente. Bueno, en este caso dice, find out about the country you choose. Write notes. En este caso yo ya no seguí con Mohammed. Me fui a China, ¿verdad? Escogí el país de China. ¿Dónde está China? ¿En qué continente? Asia. Continente asiático. Continent Asia. Language. Standard Chinese or Mandarin. El chino standard o mandarín. Es la lengua que se habla en China. Es la lengua oficial. Porque hay un montón de dialectos como en México. Weather. Humid subtropical. El clima. ¿Cómo es el clima en China? Humid subtropical. Húmedo subtropical. Animals. Animals. Los animales representativos de China. Hay al menos cinco. Pero de los más conocidos, Giant Panda. El panda gigante. Red Panda. Interesting places to visit. Lugares interesantes para visitar. The Great Chinese Wall. La gran muralla china. Food. ¿Qué comen en China? Pues ya sabemos que los chinitos, ¿verdad? Aparte de comerse el murciélago que nos trajo el COVID. Este, broma, ¿verdad? I'm joking. Pero sí, comen de todo. Comen all vegetables. Todos los vegetales del mundo. Comen soya. Comen arroz. All vegetables. Todos los vegetales. Rice. Arroz. Soya. ¿Verdad? Este, consumen mucho, mucho frijol de soya. Y de ahí sacan, este, muchos alimentos. La salsa de soya. El tofu. Pooh. Son muy habilidosos los chinos para esto. ¿Ok? Entonces, tienen una alimentación muy sana y muy completa. Comen muchos vegetales. Ok. Dice, terminamos este ejercicio y nos vamos. Write a description of the country you choose. Escribe una descripción del país que escogiste. Bueno, en este caso creo que hubo acá un error. Porque están diciendo I live in, yo vivo en, ¿en qué país vivimos? Mexico. It is in America, continent. Está en el continente americano. Can you visit? You can visit Chichen Itza, pyramids. Tulum, pyramids. Pyramids. Ok. Entonces, aquí está arriba. Si no sabes cómo se escribe la palabra pirámide en inglés, aquí está. Pyramids. Solamente vas a poner Chichen Itza, pyramids. You can visit Chichen Itza, pyramids. There are amazing. Puedes poner amazing con zeta. Con zeta n y g al final. Amazing. Ellas son sorprendentes. Amazing. Aquí te lo voy a poner. ¿Cómo se escribe? Amazing. They are amazing. Aquí está. Vamos a ponerlo. Vamos a ver aquí. Y vamos a ponerle el color a las letras para que se vea. Amazing. Amazing. Así se escribe amazing. People here speak. ¿Qué idioma hablamos en México? People here speak Spanish. Spanish. People here speak Spanish. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la gente habla Spanish. Español. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Aquí te puse el significado de este pequeño vocabulario. Geographer. Geógrafo. Scientist. Científico. Naturalist. Naturalista. Cook. Cocinero. Blacksmith. Herrero. Astronomer. Astronomo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Level the pictures. Pon el nombre a las imágenes. Look at the pictures. Look at the pictures. And then, write the name that belongs to it. Observa la imagen. La persona que colecciona y clasifica plantas, ¿verdad? It's a naturalist. Vas a poner aquí naturalist. Ya te regalé el primero. Observa las siguientes y ve poniéndoles el nombre. ¿Ok? Eso te lo voy a dejar para que lo hagas. Ahí voy a ver si de verdad observas y como siempre les he dicho en clase, y carburas. ¿Verdad? Piensa, observa, analiza y pon el nombre que corresponde. Ya te regalé el primer ejemplo. Naturalist. Lo vas a poner aquí. Y aquí vamos con la descripción. Más fácil. I will study and collect plants during the trip. Who am I? Yo voy a estudiar y colectar plantas durante el viaje. ¿Quién soy? A naturalist. Ya te lo regalé. I will study the stars and planets. Who am I? Yo voy a estudiar las estrellas y los planetas. ¿Quién soy? ¿Quién estudia las estrellas y los planetas? I will record details about rivers, mountains and land. Who am I? Yo voy a colectar detalles acerca de ríos, montañas y tierra. ¿Quién soy? ¿O qué soy? I will record data and do experiments. Who am I? Yo voy a recopilar datos y hacer experimentos. ¿Qué soy? I will repair metal equipment and make horses. Who am I? Voy a reparar equipos de metal y hacer herraduras. Voy a hacer herraduras para caballos. ¿Qué soy? I will make food during the expedition. Who am I? Yo haré la comida durante la expedición. ¿Qué soy? I will make a list of other occupations that would be useful on the expedition. Bueno, esta la vamos a dejar. Esta no la vamos a hacer. Vamos. Ok. Ahora es el momento de sacar el reader book para que podamos seguir las actividades. Ahora vamos a escuchar el track. Vamos a escuchar un track. El track del que les hablé. Del diario de Robert O'Hara Burke. Page 99. Es la página 99 del reader book. Del librito de lecturas. Entonces, es el track 25. Vamos a escucharlo. Track 25. ¿Y cómo? ¿Dónde? Primero, me voy a la página de la Teacher Julia. Le doy clic acá donde dice Teacher Corner. Y de allá me va a llevar a la página siguiente, que es donde están los audios de todos los libros que usan todos los teachers que dan clase en todas las escuelas de Cozumel. Tu libro se llama Think in English, number 5. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar tu libro aquí en la lista y aquí vemos Think in English, 5th grade. Y le das clic. Ahí me aparece la manita, le das clic y te va a llevar a esta página que es donde están todos los audios de tu libro. Y vamos a buscar aquí el audio number 25. Vamos a buscar el audio 25 y le damos clic y escuchamos. Listen. Track 25. The Diary of Robert O'Hara Burke. Victorian Exploration Expedition, 1860. June 20, 1860. Today, I heard wonderful news. I will be in charge of the Victorian Exploration Expedition. A few other men and myself will leave Melbourne in two months. Our mission is to walk to the northern coast. We will be the first Europeans to travel so far in this incredible country. August 19th, 1860. Tomorrow, our journey begins. I feel nervous, but excited too. I have chosen the men to join me on this historical journey. William John Wills is an astronomer. He will guide us using the stars at night. There is a total of 19 men, including scientists, geographers, naturalists, a cook, and a blacksmith. We are well prepared. August 20th, 1860. 15,000 people came to say goodbye to us today at Royal Park. A band played music, and the mayor made a speech. Everyone cheered for us as we left the city at 4 p.m. However, three of our wagons broke after only three kilometers. We are spending our first night in Essendon, just four kilometers outside the city. September 6th, 1860. We have arrived at Swan Hill. The journey so far has been very difficult. We have never experienced so much rain in our lives. The ground is very wet and muddy because of the rain. Our wagons and camels cannot travel fast through the mud. We are hoping for some better weather soon. October 12th, 1860. There is less rain now than before, but we have experienced new problems on the road to Menendee. Every day we walk through kilometers of hot sand. We have sand up to our knees. At every step, our wagons and camels sink deeper. We have to stop every few minutes to help the wagons and camels. Everyone is exhausted. November 20th, 1860. We have arrived at Cooper's Creek. This is the furthest north any explorer has been before. We will discover new land with every step that we take. I have decided to wait here until March. The summer weather is too hot for us and our camels need to rest. December 15th, 1860. I have heard that John Stewart is close to us. He is a great explorer and his team is faster than ours. I don't want Stewart to get to the coast first. Four of us will leave Cooper's Creek tomorrow. The rest will wait for us to return. December 25th, 1860. The stony desert was easier to cross than other deserts. Due to the heavy rainfall, we have been able to camp by water every night. The heat is the biggest problem. But everyone is happy. We are celebrating Christmas Day at a delightful oasis by the Diamantina River. January 5th, 1861. The Andrawanda people, indigenous Australians, have been very helpful to us. They are peaceful and they give us fish to eat. I am amazed how easily they can survive in this wilderness. They have shown us how to make cake and soup from the Nardu leaf. We are looking for a tree with the Nardu seed. But it is difficult to find. January 14th, 1861. Today we walk towards the most impressive mountain ranges I have ever seen. There is fresh green grass around us. The mountains are covered with shrubs and trees. The landscape is fascinating. I can tell everyone in Melbourne that the north of the country is as beautiful as the south. January 18th, 1861. The mountains are more difficult to cross than the desert. It is impossible to walk along some paths. We have to keep going back to find another route. We are looking at the mountains and we cannot see the end of them. The camels are suffering. We are all scared. February 11th, 1861. Today I heard the ocean. But I could not see it. I know we are close. But we are in a swamp and it is too difficult to get across. We have decided to return to Flanders River because we have very little food. Tomorrow we begin our journey back to Melbourne. We are so disappointed. We were so close. Muy bien. Vamos a volver a escuchar esta historia. Y ahora les voy a ir, vamos a ir parando para ir trasladando. Y que sepan ustedes el significado de cada, de cada parte. Ok, vamos a empezar de nuevo. Let's do it. Track 25. The Diary of Robert O'Hara Burke. Victorian Exploration Expedition, 1860. June 20th, 1860. Today I heard wonderful news. I will be in charge of the Victorian Exploration Expedition. A few other men and myself will leave Melbourne in two months. Our mission is to walk to the northern coast. We will be the first Europeans to travel so far in this incredible country. June 20th, 1860. Junio 20 de junio de 1860. Hoy he tenido maravillosas noticias. Estaré a cargo de la Exploración Victoriana. De la Expedición de Exploración Victoriana. Con algunos otros hombres, algunos otros hombres y yo dejaremos Melbourne en dos meses. Nuestra misión será caminar hasta la costa norte. Seremos los primeros europeos en viajar tan lejos en este increíble país. August 19th, 1860. Tomorrow, our journey begins. I feel nervous, but excited too. I have chosen the men to join me on this historical journey. William John Wills is an astronomer. He will guide us using the stars at night. There is a total of 19 men, including scientists, geographers, naturalists, a cook, and a blacksmith. We are well prepared. August 19th, 1860. Mañana empezará nuestro viaje. Me siento nervioso, pero también emocionado. He escogido a los hombres que se unirán a mí en este histórico viaje. William John Wills es un astronomer. Él nos guiará usando las estrellas durante la noche. Hay un total de 19 hombres, incluidos científicos, geógrafos, naturalistas, un cocinero, y un herrero. Estaremos bien preparados. August 20th, 1860. 15,000 people came to say goodbye to us today at Royal Park. A band played music, and the mayor made a speech. Everyone cheered for us as we left the city at 4 p.m. However, three of our wagons broke after only three kilometers. We are spending our first night in Essendon, just four kilometers outside the city. Agosto 20th, 1860. 15,000 people came to say goodbye to us today at Royal Park. One band played music, and the mayor made a speech. Un discurso. Todos nos desearon suerte, y nosotros dejamos la ciudad a las 4 de la tarde. Sin embargo, tres de nuestros vagones se rompieron, se averiaron, después de únicamente tres kilómetros. Nosotros pasamos nuestra primera noche en Essendon, a solo cuatro kilómetros de la ciudad. September 6th, 1860. We have arrived at Swan Hill. The journey so far has been very difficult. We have never experienced so much rain in our lives. The ground is very wet and muddy because of the rain. Our wagons and camels cannot travel fast through the mud. We are hoping for some better weather soon. September 6th, 1860. We arrived at Swan Hill. The journey has been very difficult. We have never experienced so much rain in our lives. The land is very wet and wet by the rain. Nuestras carretas y camellos no pueden viajar tan rápido a través del lodo. Nosotros esperamos que el tiempo mejore pronto. October 12th, 1860. There is less rain now than before, but we have experienced new problems on the road to Menendee. Every day we walk through kilometers of hot sand. We have sand up to our knees. At every step our wagons and camels sink deeper. We have to stop every few minutes to help the wagons and camels. Everyone is exhausted. October 12th, 1860. There is less rain now than before. But now we are experiencing new problems on the road to Menendee. Every day we walk through kilometers of hot water. November 20th, 1860. We have arrived at Cooper's Creek. This is the furthest north any explorer has been before. We will discover new land with every step that we take. I have decided to wait here until March. The summer weather is too hot for us and our camels need to rest. Noviembre 20th, 1860. We have arrived at Cooper's Creek. This is the place that is the most northern place that any explorer has been before. We have discovered new land with every step that we take. And we have decided to wait here until March. The summer weather is very warm for us and our camels need to rest. December 15th, 1860. I have heard that John Stewart is close to us. He is a great explorer and his team is faster than ours. I don't want Stewart to get to the coast first. Four of us will leave Cooper's Creek tomorrow. The rest will wait for us to return. December 15th, 1860. I have heard that John Stewart is close to us. He is a great explorer and his team is faster than ours. I don't want Stewart to get to the coast first. Four of us will leave Cooper's Creek tomorrow. The rest will wait for us to return. December 25th, 1860. The stony desert was easier to cross than other deserts. Due to the heavy rainfall, we have been able to camp by water every night. The heat is the biggest problem. But everyone is happy. We are celebrating Christmas Day at a delightful oasis by the Diamantina River. The stony desert was easy to cross more than other deserts. Due to the strong rain. We have camped due to the rain every night. The heat is the biggest problem. But we are all happy. We have celebrated Christmas Day at a beautiful oasis by the Diamantina River. January 5th, 1861. The Andrawanda people, indigenous Australians, have been very helpful to us. They are peaceful and they give us fish to eat. I am amazed how easily they can survive in this wilderness. They have shown us how to make cake and soup from the Nardu leaf. We are looking for a tree with the Nardu seed. But it is difficult to find. Enero 5th, 1861. The Andrawanda, that are Australian indigenous people, have helped us a lot. They are pacifices and have given us fish to eat. I am amazed by how easily they survive in these wild areas. They have taught us how to make a cake and soup from the Nardu leaf. We have been looking for this tree, the seed of this tree, the Nardu. But it is very difficult to find. January 14th, 1861. Today we walk towards the most impressive mountain ranges I have ever seen. There is fresh green grass around us. The mountains are covered with shrubs and trees. The landscape is fascinating. I can tell everyone in Melbourne that the north of the country is as beautiful as the south. I can tell everyone in Melbourne that the north of 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 the north. I can tell everyone in Melbourne that the north of the country is as beautiful as the north is as beautiful as the south. January 18th, 1861. The mountains are more difficult to cross than the desert. It is impossible to walk along some paths. We have to keep going back to find another route. We are looking at the mountains and we cannot see the end of them. The camels are suffering. We are all scared. The mountains are more difficult to cross than the desert. It is impossible to walk along some paths. We have to go back to find another route. We have seen the mountains and we cannot see the end of them. February 11th, 1861. Today I heard the ocean, but I could not see it. I know we are close. But we are in a swamp and it is too difficult to get across. We have decided to return to Flanders River because we have very little food. Tomorrow we begin our journey back to Melbourne. We are so disappointed. We were so close. Today we have heard the ocean. February 11th, 1861. Today we have heard the ocean, but I could not see it. I know that we are close. But we are in a mountain and it is very difficult to cross. We have decided to go back to Rio Flanders because we have very little food. Tomorrow we will start our journey back to Melbourne. We are so disappointed. We are very close. Ok, chicos. Continuamos. Ya después de haber leído esta historia, vamos a la página 55, página 55, 55, aquí. Y vamos a unir, match the sentences to the dates. Vamos a unir estas oraciones a las fechas. ¿De dónde salen estas fechas? Del reader book, de lo que acabamos de leer. Entonces, vamos, pues. January 5th, 1861. Aquí vamos a poner, they are peaceful and they give us fish to eat. Esto es lo que sucedió en January 5th, 1861. Aquí. Vamos a poner aquí la número 2. Aquí va la número 2. Puedes ir checando en tu reader book. Puedes ir checándolo en tu libro de lecturas. Busca esta fecha y ve, they are peaceful and they give us fish to eat. La número 1. The ground is very wet and moody. La tierra está muy mojada, está muy mojada y lodosa. September 6th, 1860. Aquí vamos a poner la número 1. Our mission is to walk to the northern coast. Nuestra misión es caminar a la costa norte. June 20th, 1860. Aquí vamos a poner número 3. Número 3. Por último, 4 of us will leave Coopers Creek tomorrow. Cuatro de nosotros dejarán Coopers Creek mañana. December 15th, 1860. Aquí va el número 4. Pasamos a la siguiente actividad. Match the sentences to the locations in the map. Une las oraciones a los lugares señalados en el mapa. Número 1. We have never experienced so much rain in our lives. En Swan Hill. Eso sucedió en Swan Hill. Número 1. Lo puedes ir checando también en la lectura. Número 2. Tomorrow we begin our journey back to Melbourne. Mañana empezaremos nuestro viaje de regreso a Melbourne. Número 2. Lo vamos a poner aquí. Flander Rivers. Aquí. Número 2. Número 3. Everyone cheered for us as we left the city at 4 p.m. Melbourne. Aquí. Va el número 3. Y número 4. We are celebrating Christmas Day at a delightful oasis. Diamantina River. Aquí va el número 4. Muy bien. Pasamos al siguiente. Read and answer the questions. Was the expedition a success? Why or why not? Was the expedition a success? ¿La expedición fue un éxito? No. Why not? Because they don't find the North Coast. Porque ellos no encontraron la costa norte. Estuvieron muy cerca pero no alcanzaron llegar. Si te fijas en el mapa aquí, mira, les faltaba un cachito para llegar a la costa. Pero no lo lograron. What stopped the group reaching the coast? ¿Qué detuvo al grupo de alcanzar la costa? They have not food enough. Se fueron porque no tenían suficiente comida. How did the group feel at this stage? ¿Cómo se sintió el grupo en este nivel? Very disappointed. Muy decepcionados. Porque sabían que estuvieron cerca. But they don't got it. Pero no lo lograron. ¿Ok? Pasamos al siguiente ejercicio. Listen to the conversation about Australia and mark the things they mentioned. Escucha la conversación acerca de Australia y marca las cosas que se mencionan. ¿Ok? Look at the pictures. Observa las fotos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a escuchar. 26. Buscamos 26. Ok. Listen. Track 26. What are you writing about for your geography project, Julie? Australia. I have family there. Really? I didn't know that. Yeah. My aunt and uncle live there. How long have they lived there? They have lived there for four years. Have you been to see them? No. I haven't seen them since 2008. But I'd like to go to Australia. I'd love to see the Great Barrier Reef. I have seen some photos. It looks absolutely amazing with all those fish and beautiful colors. Do your aunt and uncle like it in Australia? Yes, they do. They say they like the food. They eat bacon with fried eggs, fried tomato, and mushrooms for breakfast. Ugh. I prefer cereal. I have seen a program about indigenous Australians. They were giving a concert. I can't remember the instrument they were playing. A didgeridoo. A what? The instrument. It was probably a didgeridoo. Yeah, that's right. It sounded good anyway. Okay. Muy bien. Vamos a escuchar de nuevo. Y vamos a ir marcando. Track 26. What are you writing about for your geography project, Julie? Australia. I have family there. Really? I didn't know that. Yeah. My aunt and uncle live there. How long have they lived there? They have lived there for four years. Have you been to see them? No. I haven't seen them since 2008. But I'd like to go to Australia. I'd love to see the Great Barrier Reef. I have seen some photos. Dice, I like the Great Barrier. Me gusta la gran barrera. La gran barrera de coral. Entonces aquí vamos a palomear. Take this. The Great Coral Reef. Es esta. La gran barrera de coral. Vamos a seguir escuchando. It looks absolutely amazing with all those fish and beautiful colors. Do your aunt and uncle like it in Australia? Yes, they do. They say they like the food. They eat bacon with fried eggs. They serve light food. Eggs, fried eggs. Sirven comida. Entonces también mencionan la comida. Fried eggs, bacon. Entonces vamos a palomear este también. Okay. Seguimos escuchando. Fried tomato and mushrooms for breakfast. Ugh. I prefer cereal. I have seen a program about indigenous Australians. They were giving a concert. I can't remember the instrument they were playing. A didgeridoo. A what? The instrument. It was probably a didgeridoo. Yeah, that's right. It sounded good anyway. Y mencionan también acerca de los indígenas australianos y el instrumento que tocan. A didgeridoo. Que es esta cosa que parece una trompeta. Y también lo palomeamos. Entonces son tres las imágenes que vamos a palomear. La gran barrera de coral. La comida. Y donde está el indígena australiano. Pasamos entonces a la siguiente imagen. Who lives in Australia? ¿Quién vive en Australia? The aunt. The aunt. The aunt and the uncle. La tía y el tío. Aunt. A-U-N-T. Uncle. A-N-C-L-E. How long have they lived in Australia? ¿Hace cuánto que viven en Australia? Four years. Cuatro años. They like it? Yes. ¿Les gusta? Sí. Why? ¿Les gusta? Yes. Why? Because the great, the great coral reef, the foot, entre otras cosas. ¿Verdad? Muy bien. Ah, y aquí abajo está algunas partes de esto. Muy bien. Ahora, complete the sentences with for or since. Completa las oraciones usando for or since. I have studied English for six years. They haven't seen their cousins since, desde, since January. They have been on vacation for two weeks. I've lived here since, I've lived here since, he vivido aquí, desde, since, the 2010. 2010. We haven't played soccer. No hemos jugado soccer since, desde ayer. ¿Ok? Ok. Pasamos, pues, a la siguiente actividad. Read the diary and number the paragraphs in order. Lee el diario y numera los párrafos. Ordena los párrafos del uno al tres. Entonces, aquí, vamos a ver, es un viaje, ¿verdad? Dice, um, today we arrived in Cozumel. Everything is very different to Chicago. It's January and it is hot here. In Chicago, it's snowing. It's snowing today. I went swimming in the ocean. It is warm and blue. You can see fish everywhere. This is the number one. Esta es la número uno. Ok. Today, we visit some ancient ruins. They were built by the Mayan civilization. The Mayans have lived here since before. Since before the Spanish come. Some don't speak Spanish. They speak Mayan. They are like the Cherokee. The Cherokee tribe. Except here they don't live in reservations. Hoy visitamos unas antiguas ruinas. Fueron construidas por la civilización maya. Los mayas han vivido aquí desde antes que los españoles llegaran. Algunos no hablan español. Ellos hablan maya. Son como los Cherokee. Como la tribu Cherokee. Excepto que aquí ellos no viven en reservaciones. Number two. Number three. I am tired tonight. We ate a big dinner. I ate ceviche. It was delicious. We don't eat raw fish in the United States. It was much nicer than hamburgers. I have finished packing because tomorrow we leave. Estoy cansado esta noche. Tuvimos una gran cena. Comí ceviche y estuvo delicioso. No comemos pescado de esta forma en Estados Unidos. Fue mucho mejor que las hamburguesas. Estoy terminando de empacar porque nos vamos mañana. So, one, two, three. Match the paragraph numbers to the pictures. Une los párrafos con las imágenes. O sea, dijimos que este es uno, dos y tres. Entonces. Comieron ceviche. Dice. Llegamos a Cozumel. This is the number one. Vamos a unirlo con esta. Number one. Aquí. Number two. Number two. Aquí donde está la pirámide de Chichen Itza. Y number three. Aquí donde está la comida. Make notes in the table with information about the different countries. Food. México. Ceviche. USA. Hamburgers. Australia. Fried eggs. Aquí lo puedes ver. Fried eggs with tomato and bacon. ¿Ok? Weather. Hot. Hot. Aquí lo dice. Hace calor. Hace calor. It's snowing. It's cold. Australia. It's hot. También. Indigenous people. Mayan. USA. Cherokee. Australia. Son. Aquí dice. Indigenous people. De Australia. Indigenous people. Australians. Puedes ponerle. Languages. Spanish. English. English. Landscape. Beaches. Mountains. Mountain. Mountain. And desert. ¿Ok? Pasamos al siguiente ejercicio. Dice. Read and match. Lee y une. Who tells the story? ¿Quién dice la historia? Number one. The narrator. Where does the story take place? ¿Dónde tiene lugar la historia? Setting. Número uno. Digo, perdón. Número dos. Setting. Where does the story take place? ¿Dónde tiene lugar la historia? Número dos. Es el setting. Donde tiene lugar la historia. Who is in the story? Characters. ¿Quiénes aparecen en la historia? Los personajes. Número tres. Aquí. ¿Ok? Muy bien. Y aquí abajo vamos a poner igual. Narrator. ¿Quién es el narrador? The person who tells what is happening. The person who tells what is happening. Characters. The people who do the actions. Son las personas que hacen las acciones. Setting. The place where the things happens. Y por último, vamos a hacer este ejercicio. Listen and number the pictures in the correct order. Muy bien. Vamos a leer antes de escuchar la canción para terminar. Dice, I've been to cities that never closed down. From New York to Rio and all London town. But no matter how far I, or how wide I run, I still call Australia home. Número uno. Vamos a ponerlo aquí. Donde vemos el reloj Big Ben. Esto es en Inglaterra. London. So, number one over here. El número uno aquí. I'm always traveling. I love being free. And so I keep leaving the sun and the sea. But my heart lies waiting over the phone. I still call Australia home. Número dos. Lo vamos a poner aquí. Donde está este bebé. Número dos. All the suns and doubters spinning around the world, away from their family and friends. But as the world gets older and colder, it's good to know where your journey ends. Número tres. Lo vamos a poner aquí. Número tres. Y número cuatro. Someday we'll be together once more, when all of the ships come back to the shore. I realized something I've always known. I still call Australia home. Vamos a poner aquí donde está this ship. Donde está este barco. Número cuatro. And now, little children, their children, we're going to answer these questions. Esta es una canción, ¿verdad? I still call Australia home. Sigo llamando Hogar Australia. Entonces, ahorita la vamos a escuchar, pero antes de escucharla, vamos a responder estas preguntas. What traditional Mexican song is like this song? ¿Qué canción tradicional mexicana es como esta canción? Una canción mexicana que, donde sea que estemos, nos recuerda a nuestro querido país, México, y nos hace sentir nostalgia y querer volver. Esa canción, sin duda alguna, si ustedes seguramente la han escuchado, es la canción mixteca, ¿verdad? La que dice, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Esa es una canción, canción mixteca. Esa es la que vas a poner acá. ¿Por qué crees que la gente siempre quiere volver a su casa? Pues supongo que porque en nuestro país, en nuestro pueblo es donde está la gente que amamos, ¿verdad? Nuestra familia. Porque tienen allá a sus familias. ¿Qué extrañarías si no vivieras en México? Los tacos, por supuesto, los tacos, desde luego. El chile, el chile, las tortillas, las tortillas, los frijoles, los frijoles, y por supuesto, nuestra familia. Y desde luego, a nuestras familias. ¿Ok? So, let's finish with this, dear children. And remember, this is time to be responsible, to be at home, to be together, to help to our parents. Don is the time to be on the street or the park playing. So, please, children, stay at home, help and be responsible. Do your homework. Don't drive mad to your parents. ¿Ok? Muy bien, chicos. Pues, con esto terminamos. Y antes de despedirnos, recuerden de ser responsables, de quedarse en casa. No es tiempo de estar en la calle jugando, ni en el parque. Hay que ayudar a papá y mamá en casa. ¿Verdad? Quédense allá, ayuden, hagan sus tareas. No hagan que sus papás se enojen. ¿Ok? Entonces, be good, pórtense bien, pórtense bien. ¿Ok? So, see you, to the next time. And I leave you with this traditional song, I still call Australia home. Les dejo con esta canción, aún sigo llamando Hogar Australia. Bye bye, see you. Track 27. Song I still call Australia home. I've been to cities that never close down, from New York to Rio, an old London town. But no matter how far, or how wide I roam, I still call Australia home. I'm always travelling, I love being free, so I keep leaving the sun and the sea. But my heart lies waiting, over the foam, I still call Australia home. All the sons and daughters spinning round the world, away from their family and friends. But as the world gets older and colder, it's good to know where your journey ends. Someday we'll all be together once more. All of the ships come back to the shore. And realize something I've always known, I still call Australia home. But no matter how far, or how wide I roam, I still call Australia, I still call Australia, I still call Australia home. Bye bye.